Maestro Adolfo Pacheco Un mochuelo en las montañas de María Y me lo regaló nomás para la novia mía Ayer en enero, coche, se cogió En enero, coche, se cogió Un mochuelo en las montañas de María Y me lo regaló nomás para la novia mía Ocho los pico de maíz, ojos negros brillan fino Ocho los pico de maíz, ojos negros brillan fino Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino Como los amores de mi tierra Agil vuela busca la ocasión Agil vuela busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora Y bello es el furor nomás Que ya becanora Agil vuela busca la ocasión Agil vuela busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora Agil vuela busca la ocasión 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 No hay un Dios que lo bendiga Y es que para el animal No hay un Dios que lo bendiga Ay tú cantar es tu lírica canción Cantar es tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también Mi negra querida Tú cantar es tu lírica canción Tú cantar es tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también Mi negra querida Es que a un libro cantar Y entorno a tu melodía Canta con seguridad Como anteriormente hacías Cuando tenías libertad En los montes de María Cuando tenías libertad En los montes de María Para el guapo No esขarás ¡Suscríbete al canal! Gracias.